La Agencia Internacional de Energía anunció que liberará un poco menos de los 60 millones de barriles de petróleo que había anunciado como medida para suplir la ausencia del crudo proveniente de Libia y que serviría para bajar el precio en los mercados. La agencia recortó la cantidad proveniente de Europa a 17.81 millones de barriles de los 19.24 millones que se habían estimado previamente. De esta manera, la cantidad disponible será de 59.83 millones de barriles. Más de la mitad de la liberación proviene de Estados Unidos, que ha vendido cerca de 30 millones de su reserva estratégica de petróleo.